De la Copa Toyota, después de, como ya ustedes saben, después de unos años en la que no se celebró durante 2007 a 2012, el año pasado se retomó aprovechando la aparición de nuevo en el ACV, o sea la incorporación del Canarias. Este año volvemos otra vez desde Toyota Canarias a potenciar y a apoyar al baloncesto, a este deporte, no sin tener en cuenta los grandes esfuerzos que hemos tenido que realizar por las dificultades que, como todos ustedes ya conocen, compartimos en estos momentos en este país. También quisiera retomar con esta Copa, se retoma de nuevo, otra vez el patrocinio de Toyota, tanto con el Club Baloncesto Canarias, que desde el año pasado se inició, como con el Club Baloncesto de Gran Canarias, con el que llevamos ya 15 años de patrocinio. Y queremos no solo apoyar este deporte, sino también apoyar a los aficionados de este deporte, en esta situación en la cual, de una manera, esta Copa Toyota volverá, como el año pasado, a ser gratuita y poner en primer plano este apoyo al aficionado, que también, como todos, estaban pasando dificultades y queremos nosotros, con esta iniciativa, que nadie se pueda quedar sin disfrutar de dos partidos de gran significado. También, por supuesto, agradecer el apoyo a los dos clubes, que este año, incluso, aún más, debido a la situación que cada año se ha ido empeorando. Y este año, la verdad, que hay que agradecer a los dos clubes también el apoyo a esta iniciativa. También aprovecho esta oportunidad para pedirles ese apoyo también a todos los medios, para que se convierta en lo que Toyota quiera que sea esta Copa, que es la gran fiesta del Baloncesto Canario. Una gran fiesta que creemos que, en este año, en esta temporada que se inicia, tiene aún más significado. El año 2014 se va a producir la consolidación del Canarias como equipo del ACB y aumentan las expectativas con respecto al club de Baloncesto Gran Canaria después de una extraordinaria temporada pasada. A eso le sumamos la gran noticia de la celebración, el año que viene, el 2014, del Mundial de Baloncesto en nuestro país. Y la elección como sede oficial de este campeonato en una de nuestras islas del Archipiélago. En este caso, Gran Canaria. Y por lo tanto, creemos que con todos estos alicientes, conforman unos mimbres importantes para hacer del deporte del Baloncesto en este año, en Canarias principalmente, pues yo creo que una gran motivación para el aficionado y para todo el Archipiélago, de que este deporte sea aún más, que soporte aún más la gran situación del deporte en Canarias ahora mismo. Sin más, solamente pedirles a los aficionados e invitarles principalmente a que a partir de mañana, martes 24, puedan pasar a recoger por todo en el concesionario Toyoda más cercano que tengan, pues las invitaciones para esta copa. Y sin más, pues le cedo la palabra a Alberto Miranda, director gerente del Club Baloncesto Gran Canaria. Buenos días a todos. Desde el Club Baloncesto Gran Canaria, es un orgullo formar parte otra vez y participar en esta Copa Toyota, en un partido que nadie se le escapa, un partido de máxima rivalidad con el Canarias, aunque sea en medio de la pretemporada, pero ya muy cercano al inicio de la liga. La organización del evento corre por cuenta de Toyota y se divide en dos partidos, que se celebrarán el jueves día 3 de octubre a las 9 de la noche en el pabellón Santiago Martín de la Laguna y el domingo 6 de octubre a las 12 del mediodía en el centro insular. Con lo cual la final de este año, al contrario del año pasado, pues se celebrará en Gran Canaria. Como bien ha comentado Jorge, las entradas a partir de mañana las podrán retirar todos los aficionados que lo deseen en cualquier concesionario de Toyota, hasta un máximo de dos por persona. Las entradas son numeradas, aunque los asientos no sean numerados, numeradas por un tema de logística, porque tenemos que tener un control de aforo, pero los asientos no serán numerados. Es decir, es un evento que organiza Toyota y que no hay preferencia en este sentido ni reserva de asiento a los abonados del Club Alonso de Gran Canaria, que no deja de ser un invitado a este evento. Aparte de esto, la Copa, como bien dije, se divide en dos partidos. El vencedor será el que gane los dos partidos, o en caso de que gane uno cada uno, pues el que más diferencia de puntos obtenga respecto al otro. Y en caso de empate, pues en el partido de vuelta se disputarían prórrogas hasta que hubiera una diferencia superior. En principio, la organización, aunque el partido empezará a las 12 del mediodía, el que se disputa en Gran Canaria, pues será exactamente igual que un partido normal. Se abrirán las taquillas. Si quedasen entradas disponibles, se pondrían a disposición de los rezagados el día de taquilla, el día de partido en el centro insular. Y las puertas se abrirán, en principio, una hora antes del inicio del partido, salvo que la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional, determinase que hubiera que abrirlo con mayor antelación. Pero en principio, al no ser entradas numeradas y no existir un control de tornos como tal, probablemente con una hora sea suficiente. Desde el Club Aloncesto de Gran Canaria, agradecemos a Toyota, en este caso, el esfuerzo que ha hecho para poder desarrollar otro año más esta Copa y, por supuesto, habernos invitado a formar parte de la misma y deseamos brindar a todos nuestros aficionados un gran espectáculo, que disfruten de la Copa y que disfruten del primer partido que va a disputar el Club Aloncesto de Gran Canaria en la isla desde que terminó la temporada pasada. Confiamos que sea una temporada próspera para todos y que, en la medida de lo posible, que mejoremos los resultados respecto a la temporada pasada. Por mi parte, nada más. Si hubiera alguna pregunta, pues... ¿Puedo preguntar si tienen el dato del palmarén del trofeo en la serie de ediciones anteriores? Bien. La encarga Toyota. Sí, ha ganado el Gran Canaria todo menos uno. En toda la red de concesiones de Toyota tanto en Gran Canaria como en Tenerife, efectivamente. Pues la campaña de gobernados va a bastante buen ritmo. Estamos ya cercanos desde que se presentó la campaña el número de abonados se ha incrementado de tal manera que yo espero que probablemente antes de finalizar la campaña no solo igualemos la cifra del porcentaje de abonados del año pasado ya que el aforo del centro insular tenía un 89,6% de abonados sino que este año por fin superemos el 90% y tengamos el mayor número de abonados de la historia del club. ¿Puedo preguntar simplemente con el tema de Chávez y Rey? Y José María Sánchez y me imagino que contentos desde el club por esa medalla de bronce y en el caso de ambos ¿cuándo se va a incorporar a la disciplina de equipo? Bueno, eso la primera parte sí te puedo contestar que efectivamente desde el club estamos encantados encantados de que jugadores que forman parte de la plantilla del club Anonceto Gran Canaria como es el caso de Xavi Rey fuera elegido para formar parte de la selección española y que por supuesto consiguiera una medalla de bronce que para nosotros es un orgullo y en el caso de José María Sánchez pues ya es reincidente en las convocatorias y efectivamente pues muy contento también con su labor respecto a la incorporación es un tema más deportivo pero si no tengo entendido mal creo que se incorporan el día 25 a la concentración en Sevilla Nada, únicamente dar las gracias a todos por venir y reiterarles desde nuestra parte animarles para que apoyen esta iniciativa al máximo posible y convertirla como decía al principio pues en la gran fiesta del baloncesto canario que nos anime a comenzar la temporada con buen sabor de boca y que todos los aficionados acudan y colmen las expectativas de ambos clubes a la hora de los abonos y del apoyo a los equipos Muchas gracias a todos